Me siento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver ¿Qué tal? Buenas noches, el placer enorme de renovar el encuentro como cada martes aquí en Televisión Regional Una hora con el desarrollo de toda la información de Central, de Neuls Aquí tengo el machete, se nos viene en un ratito en el próximo bloque José Luis Conde El hombre que se va a encargar de desarrollar una obra muy interesante que la va a estar contando hoy Sobre el estadio de Neuls, pero hay muchas preguntas más porque todos los lunes Desde las 7 de la tarde hay reunión de comisión directiva Así que con él vamos a aprovecharlo para ver cómo planifica Neuls Sus objetivos a corto, mediano y largo plazo Y cuáles son las medidas que se van tomando en un club Que ya usted lo escuchó y lo vio el martes pasado aquí en este programa Alberto Sauro El tesorero con muchas deudas y hay una reconstrucción Y hay medidas que se van tomando y otras tantas que se irán tomando A medida que los meses avancen para ir poniéndolo a Neuls en un lugar que debe estar Neuls por la infraestructura, por la historia, por la cantidad de socios, de hinchas que tiene Merece una dirigencia que no tuvo, esto lo decimos Acorda a la historia de Neuls, me refiero a Ricovelli, Morosano y compañía Y que ahora de la mano de Eduardo Bermúdez y su equipo De a poco están poniendo las cosas en orden Algo también similar ocurrió en Central Cuando después de varios procesos dolorosos a nivel dirigencial Primero especiales y luego Raúl Broglia De a poquito lo van acomodando a Central también en un lugar de privilegio Aquí como Rosarino queremos que tanto Central como Neuls Estén en los mejores lugares peleando campeonatos y también jugando copas Argentina Central en este caso y por qué no pensar en una futura participación Una vez más de los clubes de Rosario jugando Copa Libertadores Muchos temas como dijimos, los resúmenes de los partidos de Central y Rafaela El empate, la gran victoria de Neuls ante Atlético Tucumán Hay un video que armó la producción muy interesante de Teófilo Gutiérrez Del jugador colombiano del último partido Hay la presentación de Gerardo Daniel Martino Hoy en el Atlanta, allá en los Estados Unidos Es el nuevo técnico de un equipo de allí Fue acompañado por Taylor y no por Pautasso Y fue acompañado por el preparador físico Alfano Y no por Paolo Rosso Bueno, son detalles que después charlaremos durante esta hora El profe Coleman, el gran preparador físico que tiene a Rosario Central Habló con nosotros en radio Y escucharemos un tramo de la muy jugosa nota que hicimos con él Veremos la conferencia de prensa de hoy de Marco Rubén Y habrá imágenes de la práctica de Central de hoy Y también hay una perlita linda interesante para los hinchas de Central Porque Javier Pinola hoy practicó junto al resto de sus compañeros Y de a poco ya va en su etapa final de recuperación Pensando en volver a jugar en la primera del equipo que dirige Eduardo Germán Cobden Lo presento a Daniel León Le doy la bienvenida en este martes al querido Daniel León Líder de Leprosos y Canales en radio Todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido Muy buenas noches Cristian, para vos Muy buenas noches para todos Bueno, vamos a hablar obviamente de lo que pasó con Central Sobre todo por esto de la incertidumbre del rendimiento De lo que pasa con algunos jugadores que no pueden acoplarse a lo que pretendía el entrenador Vamos a hablar de este momento de Teo Gutiérrez ¿Qué pasa con Teo Gutiérrez? La apuesta que hizo la dirigencia de Central Que fue muy grande, sobre todo con Teos Se trata obviamente de conseguir resultados De buscar ese título que se le viene negando a Central Y por ahora en estas cuatro fechas no se ha visto No se ha colmado con las expectativas de lo que uno pensaba que iba a pasar En esta etapa de torneo ¿Por qué? Porque Central iba a enfrentar a rivales débiles en estos primeros partidos Y ha sacado menos de la mitad de los puntos que estaban en disputa Por eso la preocupación sobre todo del dirigente Y obviamente de la ocupación del técnico para encontrar El nivel que alguna vez tuvo Central Ya sea el año pasado en la Copa Libertadores o en el torneo local Y la contra cara es Newells Un Newells que ha jugado, me parece, el mejor encuentro Desde que Diego Osela es el director técnico Habrá que jugar siempre con los tucumanos La había pasado a Osela en el torneo pasado también con Atlético Tucumán Y esta vez, otra vez, y valga la redundancia Jugar otra vez con Atlético Tucumán y ganarle de la manera como le ganó Con fútbol, con claridad Y con un Nacho Escoco realmente que está como en el 2013 Increíble que uno iba a pensar Yo no lo pensaba que Nacho Escoco iba a recuperar este nivel Y obviamente te muestra el nivel Escoco día tras día, partido tras partido De que está muy cerca de parecerse a aquel que fue campeón con el Tata Martín en el 2013 Lo de Escoco, Ale, lo saluda Alejandro García Y le aprovecho la experiencia Porque Nobleza obliga, ha sido de los periodistas que aquí somos cinco todos los martes El único que le tuvo confianza y defendió de algún modo el proceso de Diego Osela Y hoy el equipo le ha dado la razón a Alejandro García Que no solo ahora, sino ya desde hace tiempo En este programa viene señalando que el trabajo de Osela da su fruto Ale, a esto que decía Daniel León de Escoco ¿Podrá también algo que ver la presencia del presidente de Newells, Eduardo Bermúdez Que vive en Bellavista y está permanentemente al lado de los jugadores? Digamos, eso es una caricia para el alma, para Escoco Y por eso el rendimiento que se observa en el futbolista hoy día ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches para todos Bueno, sí, yo creo que fundamentalmente Y por lo de Escoco, que es lo que vos me planteás El otro día Crucio lo dijo en una nota Antes estaba pensando en lo futbolístico No estaba bien físicamente Pero además lo institucional me tenía muy preocupado Hoy lo institucional ya no me preocupa más Entonces significa que Escoco está mejor de la cabeza Que no se malinterprete cuando digo que está mejor de la cabeza Está mejor porque está solamente pensando en lo futbolístico Hice una muy buena pretemporada Piensa en lo futbolístico Agarró y tomó esa confianza que necesitaba Se encontró con el gol Y obviamente se le empezó a abrir el arco Y cuando los jugadores y los goleadores son así Cuando entran en confianza Después viene esa racha de que hay que pararlo Vos fíjate que a la contrapartida El año pasado Marco Rubén estaba en un muy buen momento Y hoy está negado con el arco Y está, por momentos se lo ve hasta un poco fastidioso Entonces, más o menos, creo que vale la comparación Hoy a Nacho Escoco se le abrió el arco Está él con confianza Y obviamente Osela le ha encontrado el puesto Porque si vos lo analizás O si querés después lo analizamos bien No lo puso como punta Frente a Atlético de Tucumán Y entonces Coco rindió Como él sabe O como a él le gusta rendir Prácticamente de tres cuartos de cancha hacia adelante Y bueno, siguiendo con algunos adelantos Lo de New Soul Voice Tenemos la visita del arquitecto Estamos con una noticia de último momento Que no es muy agradable Pero bueno, ya vamos a ampliar Un pequeño incidente en el estadio Lamentablemente Pero bueno, nada preocupante Y por el lado de Rosario Central Lo que marcabas vos El regreso de Pinola Pero yo ahí no quiero andar mucho Porque a mi izquierda tengo el mejor Emanuel Rodríguez Sí, sí, señor Emanuel ¿Qué pasa en Central? Digo, el otro día veíamos el partido en Rafaela Un equipo de los más pobres De los planteles más pobres que tiene esta categoría Es un equipo que prácticamente está condenado A jugar en la B Nacional el próximo año Y Central Con 11 futbolistas De una valoración económica y deportiva Mucho más importante que el equipo De Juan Manuel Liob Apenas pudo empatar Y ya se empezaron a ver Algunas escenas dentro del partido Algunos desencuentros En actitudes Entre Lo Celso y Teo Gutiérrez Que han puesto una alarma En el mundo canalla ¿Cómo te va? Y contarle al hincha De Central ¿Qué es lo más importante a esta hora? Pensando que ya falta cada vez menos Para que Central vuelva a ser local El domingo en el Gigante Con arbitraje de Pitana Ante Arsenal ¿Cómo te va, Emanuel? ¿Cómo va, Quirin? Muy buenas noches Exactamente Sábado Va al partido 14 horas Va a estar dirigiendo Pitana Bueno, mucho para dialogar Mucho para debatir Creo que el fastidio que se ve en la cancha Es porque no salen las cosas No porque es algo normal De todo equipo de fútbol Cuando no se dan los resultados Está claro que Y ayer lo charlamos con el profe Coleman Después vamos a estar escuchando La gran nota que hicimos en la Super Admitiendo que obviamente Faltan algunas cuestiones por resolver Las bajas importantes que se fueron Ver cómo se puede acomodar el equipo De cara a los compromisos que se vienen Pero bueno, hay mucha información Porque no solo hablaremos De la práctica a Uriazul Escucharemos a Marco Rubens Y no además, Kili Hablaremos ¿Cuándo se puede jugar el partido Por cuarto de final de la Copa Argentina? ¿Cuáles son las sedes que se manejan De acuerdo al rival que le va a tocar a Central? La posibilidad de que el hincha de Central Vaya de visitante contra estudiantes En la fecha 6 Que va a ser muy posiblemente En cancha de Lanús Y por último también Un dato que me dicen Que lo preguntamos el otro día Que mediados de octubre Fines de octubre Se va a dar una asamblea Donde los dirigentes van a explicar Cuánto se gastó Y cuánto ingresó En el tema de los refuerzos En bajas y altas Perfecto Es buen dato ese También Ema nos va a contar Copa Argentina Cuando jugaría Central Su partido de cuartos de final Obviamente que mañana Se va a saber el rival Porque en Mar del Plata Juegan 9 y 10 de la noche Boca y Lanús Es un día histórico Recordemos que hoy fue un día histórico Porque la Conmebol Decidió que la Copa Libertadores A partir de la próxima temporada Se juegue desde el mes de febrero Y atención Porque va a haber 4 cupos Desde el mes de febrero Todo el año Va a terminar en noviembre Una única final Que se va a jugar en estadio neutral Y con esto que decíamos Kili Atención con esto Porque va a haber 4 cupos libres Y aquí En esos 4 cupos libres Que quedan Para llegar a los 42 equipos Con los que se va a jugar La Copa Libertadores En el próximo año Puede pasar cualquier cosa Sí Perdón Me decían que Se va a jugar como la Champions Y que hay La gran posibilidad De que Dos de esos equipos Sean invitados Sí Bárbaro Son Y ya saben los nombres River y Boca Exacto Exacto Hoy lo charlábamos Sí El tema va a ser Si se cruzan Si un equipo Tiene que jugar también La Sudamericana Porque eso A ver La Sudamericana Se va a jugar De junio a diciembre Es decir Que va a coincidir En parte La Libertadores Con la Sudamericana Y si un equipo Está en las 2 torneos Es decir Que uno No va a poder jugar Los 2 torneos Como sucede Habitualmente Este lugar Es el que Recomendamos Todas las noches Aquí los martes Perdón Bodegón El León Anote el teléfono 444 8059 El León Está en Alem Esquina La Paz Esperándolo A usted Todas las noches Todos los mediodías También a la mañana Con desayunos promocionales Meriendas También promocionales El Bodegón El León Del que todo el mundo habla Está en Alem Esquina La Paz Con comidas O mejor dicho Con carnes No tradicionales Recomendamos El León Y también Como todos los martes Aquí lo hacemos Recomendamos Estudiar Si usted quiere ser Un líder en servicios Si usted quiere ser Un coach Ontológico Si quiere mejorar Su ser Para un mejor Hacer y tener Recomendamos estudiar En este lugar En el ITCR En el Instituto De Transformación Y Coaching De Rosario En calle Jujuy 1431 Allí lo vemos Antonio Marbelli Su director A Gabriela Greco También directora Del Instituto Capacitando Al sujeto Para mejorar Al actor En un lugar Donde van Profesionales Donde van Empresarios Deportistas Un lugar Un lugar Para seguir Aumentando Y estirándose En un entrenamiento Para mejorar Las capacidades Del ser El ITCR Está en Jujuy 1431 También buscálo En página web Allí Más de 12 años Formando Coaches En la ciudad De Rosario Hacemos una Muy breve Pausa Y luego De la misma Sentadito Aquí En esta mesa Con mucha Generosidad Nos visita José Luis Conde Ale García Le dijo Arquitecto Gaby Cardarelli Me dice Ingeniero Bueno Cuando esté aquí Le vamos a preguntar Si es arquitecto Ingeniero Lo cierto Es que va a ser El protagonista Principal De la comisión Directiva Para que La cancha De Ñul Luzca Mucho mejor Lubrizol Cambios de aceite Y filtros Nacionales E importados Lubrizol Limpieza De sistemas De refrigeración Todas Las marcas Lubrizol San Martín Esquina Galvez Teléfono 481 2072 Kineshop Equipamiento Insumos Y accesorios Para kinesiología Estética Gimnasios Fisioterapia E hidroterapia Alquilar de equipos De magnetoterapia Kineshop Pasco 1060 Kineshop Punto com Punto ar HSN Deportiva SRL Estudios computarizados De los pies Óptimos resultados HSN Deportiva Alvear 324 Triple W Punto Ortopedia HSN Punto com Punto ar Burbujas Pet Shop Todo para su mascota El mejor precio Y calidad En alimentos balanceados Envíos a domicilio Chacabuco Esquina Gaboto Teléfono 482 7056 G&G Logística Especialistas En gráfica Y cartelería En Rosario Carteles viales Gigantografías Rotulaciones Y estampados textiles Parcho original De la Copa Libertadores En Alvear 56 430 7779 Delay Inmobiliaria Compra Venta de casas Y alquileres Administración de consorcios Delay Inmobiliaria Con su anexo Gestoría del automotor Libre deuda Libre multa 20 años De experiencia Delay Inmobiliaria Necochea 2980 Teléfono 481 8846 El predio Dos canchas Con césped sintético Quincho y parrilleros Escuelita de fútbol Todo el año Para chicos De 4 a 12 años El predio En Mitre 2442 Ciudad de Funes Info y reservas 4930140 153 289076 La elegancia Del buen vestir Está en Zona Sur Brunos Tiene Polo Debre Pouting Thompson Williams Y gran promoción Plan 12 Cuotas Sin Interés Con todas las tarjetas San Martín 5153 Casi la Madrid Consultas Al 461 7301 De lunes a sábados En horario corrido Brunos La elegancia Del buen vestir Si su pyme Necesita Ordenarse Y ser más eficiente En sus procesos Mejorar la calidad De servicio Y atención Al cliente Implementar Un sistema De gestión De la calidad Podemos trabajar juntos Consultoría Ingeniero Marcelo Cardarelli Teléfono 0341 155 8455 69 22 años Con la calidad Y la productividad De la pyme Arrancamos este momento De la noche Vamos a presentar Al dirigente de Ñul Que nos visita El ingeniero José Luis Conde Pero antes De conversar con él Y dialogar Con todo el equipo Periodístico De Leprosos y Canaldas Vamos a presentar A la inmobiliaria Número 1 De los rosarinos Me refiero a Rubén Valerio Toda su familia Es la número 1 Por años Por experiencia Por capacidad Y asesorados Por abogados Por ingenieros Por arquitectos Rubén Valerio Rubén Valerio Una empresa Con más de 30 años De experiencia En el mercado inmobiliario Inmuebles En todos los segmentos En venta o alquiler Tazaciones Asesoramiento Gestión de desarrollos Rubén Valerio Hilarión de la Quintana 495 Teléfono 463 9989 José Luis ¿Cómo está? Mucho gusto ¿Anda bien? Bien Bueno ¿Qué pasó ahí? Contaba algo Ale García En el arranque del programa 9 menos 10 de la noche Una bomba de estruendo Y hizo Sí, algunos daños En alguna de las Puertas corredizas Del bar Vidrio Mobiliario Qué lástima Mucha Porque son presiones Que Bueno Desalientan La llegada al club A cualquier actividad A la cancha Desde luego Y tampoco uno No sabe Cuál es el límite ¿No? Cuál es el final De todo esto Quería preguntarle Algo Quería preguntarle Recién En la introducción Del programa Hablábamos Del buen nivel De escoco Y Y Ale García Daniel León Sosteníamos Que Tal vez El buen momento Escoco Tenga que ver Con que Cuando En la previa A las elecciones Escoco Como todo hombre De la ciudad Público Leía Escuchaba De que otros candidatos A presidente Otras agrupaciones Políticas Que compitieron Con la lista De ustedes Hablaban de Un escoco Fuera de Neuls Un escoco Con quien hablar En caso que llegaran A la presidencia Como para rescindir Porque Había que seguir Pagando cuotas Al club Inglés Y Escoco Realmente El nivel No era El indicado Y sin embargo Eduardo Bermúdez Antes de las elecciones Dijo Escoco Se queda Maxi Se queda Mateo Se queda Es decir Pasa por ahí Que el jugador Haya dicho Che Acá Esta gente Por mi Se la jugó Digo Y ahora Está brindando Eso que tiene Para dar Que es mucho Si Seguramente De todos modos Debe haber Otros muchos factores Que lo sabrá Escoco Que colaboraron Para que él Tenga el rendimiento Que tiene Por supuesto El buen jugador Como él Como Maxi Como Formiga No se olvidan De la noche A la mañana Y Bueno A veces hay situaciones Que a nivel individual Y o de equipo Determinan un rendimiento De menor valía Pero nosotros Siempre creímos En ellos Y Bueno Los resultados Sobre todo En las primeras fechas Y el nivel De juego De la última Desde luego Que nos pone Muy contentos Esas reuniones José Luis Que hace Toda la comisión Directiva Los lunes Me imagino Que hay Muchos temas A considerar Pero ¿Qué se habla Ahí de fútbol? Porque Este lunes Habrá sido Ayer Habrá sido Una reunión De mucha alegría Más distendida Y ante el equipo Ganaba Y no gustaba ¿Y qué Se olfateaba En esas charlas Futboleras Allí entre ustedes? Bueno Desde luego Se pedía Prudencia Internamente Y transmitir Lo mismo Hacia afuera Nosotros Siempre confiamos En el plantel En el cuerpo técnico Independientemente De la valoración Que cada persona Puede hacer Respecto De Osela Y su cuerpo técnico Por una cuestión Sobre todo De respeto O sea Nosotros Asumimos En una situación Anormal Con seis meses De anticipación Sin demasiadas Posibilidades En el corto tiempo Que se iniciaba El torneo Y por otra parte Digamos que Él tenía un contrato A cumplir No parece lógico Asumir Y empezar A tirar gente Por la ventana Incluso porque Digamos Tampoco nadie Tiene La brújula En el sentido De garantizar Que el que viene Va a ser mejor Que el que está Y bueno Preferimos Mantener gente De la casa Y respetar Un contrato Era una apuesta Importante Por ahora Está saliendo bien Y ojalá siga Todo así ¿No? A la ocasión Le preguntaba Daniel Si se venía El súper coloso ¿No? Pero Yo iría Por parte ¿No? Las árboles Se van a empezar A talar Ahora en octubre ¿No? Del 3 y el 6 de octubre ¿Está previsto eso? La idea Es que sea así Pensamos que Es un espaldarazo Importante Porque independientemente De la profesión Que cada uno pueda tener Todos sabemos Que no hay modo De hacer una tribuna Si no sacamos los árboles Sí, 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 seguro Aparte el permiso Está desde el 2009 Tengo entendido Es del 2009 Exactamente Es un decreto Ordenanza Y bueno Creemos que ese Es un puntapié inicial Para que la gente Que es la que Va a tener que hacer La tribuna No esta gente Bueno Eso es parte Es lo más importante Me parece Es lo más importante Y es parte Del sistema Obviamente Si usted me pregunta Por sí o por no Si hoy el dinero está Yo tengo que ser sincero Y decirle que no está Digamos Yendo de lo general A lo particular El país La provincia La municipalidad La AFA Ninguno De todos Eso está bien No parece El mejor momento Para hacer una tribuna Sin embargo El club Ha crecido En momentos difíciles Aún con Con gestiones De comisión directiva Que no han sido Las mejores Este no es El club De hace 40 años Ni siquiera De hace 10 Que ya viste Hoy es un Un predio deportivo De un nivel De día Casi internacional Con pocas cosas Que le faltan Por hacer Lo que pasa Que el hincha No lo disfruta Porque el primero Que no puede entrar Lo que le interesa Es el estadio Porque el ya viste Es algo para los jugadores Igual que el hotel Majestuoso Que donó Marcelo Biesa Pero eso El hincha común No lo ve ¿Por qué? Porque no lo disfruta Lo que quiere Es el estadio Y por eso yo le pregunto Los árboles La semana que viene Ya comienzan a sacarse De atrás Nosotros Si bien está El decreto ordenanza No nos parecía Prolijo De la noche a la mañana Empezar a tirar Árboles abajo Aunque esté autorizado Por ese decreto De ordenanza Entonces Cursamos una Una nota A la intendencia Para que disponga Lo que crea Oportuno Con el organismo Que corresponda Para que paseo O quien fuera Estamos esperando Una respuesta A esa A esa nota Y bueno La idea es Empezar Y una vez Finalizado esto Ahora viene el receso Viene enero Febrero Marzo Uno piensa que por ahí Se puede comenzar Para construir Ya la tribuna Si es Nosotros Estamos pensando En una tribuna Prefabricada Premoldeada Como se hacen En general Los estadios Hoy en día En el mundo Brasil Para el mundial Todos los estadios Era en primordeados Entonces eso facilita Porque uno lo construye En fábrica Digamos Bajo condiciones Óptimas Distinto Como se hicieron En las últimas dos Vanillas Exactamente Distinto Entonces eso permitiría Trabajar en En fábrica No molestar Ni la actividad Social Amateur De los deportes Que New World tiene Y mucho menos Discontinuar La posibilidad De jugar En nuestro estadio Cosa que si ocurrió Durante muchos meses Con las anteriores De tribuna Y en el caso De los hormigones Por ejemplo Para instalarlo Y todo eso Una vez que la tribuna Viene hecha Ya para instalarla ¿Cómo es De la parte Montaje Más o menos complejo Pero montaje al fin Mediante crúas Es una cosa Relativamente rápida No es No es el problema De construir Incito Con el cofrado Si vos tenés La tribuna hecha De otro lado La traés Y No creo que sea Un montaje Que exceda Los 50 días De todas formas Hay que preparar Hay que preparar Las columnas Para desmontar No, no Las columnas Como las vigas Y toda la La loza Que constituyen Los escalones De la tribuna Son las superestructuras Que viene prefabricadas Lo único Que hay que hacer In situ Son las bases Base aislada O pilotaje Claro Pilotaje Sería algo Mucho más sencillo Y rápido Pero entendemos Que vamos a tener Una gran dificultad Por las Las raíces De esos secuelitos Que deben ser Este Imensas Gigantes Y en todas direcciones El costo de la tribuna ¿Cuánto puede costar? ¿Un millón de dólares Hacer esa tribuna? No, el doble ¿Más? El doble O un poquito más Ah, bueno Porque Digamos Una cosa en la tribuna Lo que uno ve En la imagen del render Lo que se puede prefabricar Pero bueno Después Tiene todos Los accesos Escaleras importantes Núcleo sanitario Es decir Las fundaciones Que desde luego No están A cargo Del Premoldeador Digamos Y todo eso suma ¿Y la visera José Luis De la visera De la platea oeste ¿Tienen previsto También allí Modificar algo A futuro? Nosotros En nuestra gestión De comisión directiva Estaríamos más que satisfechos Si podemos irnos Con la Con la Tribuna Alta Norte Del Palomar Del Palomar Después hay proyectos Hay un anteproyecto Que hice un estudio De Santa Fe Otto Papis Un estudio En arquitectura Deportiva Le diría Que está Entre los mejores Cinco del país Seguramente Muy interesante Que completa La bandeja alta Digamos En todo el Perímetro Yo le encuentro Algunas dificultades En los codos Porque todo lo que sea El sur Obviamente Nos chocamos Con Con la avenida Las Palmeras Y en el norte Hacia el oeste Nos chocamos Con el estadio Cubierto El plano Está completo Y es muy lindo Yo no quiero Ser terminante Y decir que no se puede hacer Alguna vez Había dos mil Casas En pleno centro Buenos Aires Y alguien las tiró Abajo Y yo era Nueve de julio O sea Poder se puede todo Lo veo dificultoso Y por otra parte Replicar La platea Alta Este En el oeste Bueno Interfiere Con la pileta Que No es un tema menor Hay mucha gente Que la usa Muchísima gente Y la verdad Que No estoy en condición A decir Si es algo factible De remover De preguntarnos Al tesorero Que nos visitó En la última semana Y nos decía También que Bueno Que tiene que ingresar Dinero Que tiene que ingresar Parte de la transferencia De casco Me parece que algo De dinero va a entrar ahora Y que por ahí Algo se podía llegar A utilizar Para esta obra Que comenzaría Una vez que finalice El torneo No sé si por ahí También hay alguna Otra Manera de encontrar Dinero Como para poder Empezar la obra Nosotros A partir de tener El precio cierto De la parte Premoldeada Que no lo tenemos A la fecha Solo lo estamos estimando ¿Esto fue a licitación Algo así? No hay más De cuatro empresas En el país Que puedan hacer Una obra de este tipo De la forma Y la metodología Que estamos pensando Estamos terminando La documentación técnica Para pedir eso Por concurso Eso precio Y una vez que lo tengamos La idea es Bueno Hacer una presentación Probablemente En el estadio cubierto Dependerá De la caja De resonancia Que obtengamos Y empezar A generar Acciones De recursos Extras ¿El banco principal También Se le iba a pedir Un préstamo? Sí Hay Interpeta ¿Se le iba a hacer una presentación Del proyecto? Hay Interpeta Algo de eso Obviamente El banco No es una entidad De beneficencia Ni mucho menos No, no, seguro Y pide garantías Que Bueno Hay que ver Cuáles son Y cómo las ubican ¿Y esos recursos Extras de los que quería hablar José Luis Y lo interrumpimos recién? Digamos que El primero El primero Que no implica Un ingreso directo Pero es recurso Al fin Es la tabla de posiciones Salir a pedir Salir a pedir Al INSS Al socio Colaboración Si usted está segundo Y peleando el campeonato O tratando de no descender Son dos escenarios Totalmente distintos Pero bueno Después hay todo un grupo De gente Empresarios Que han ofrecido Colaboración Hay una idea clara De cómo generar Los recursos Contra eso Bueno El momento no es bueno Y mucha gente Con mucho derecho Dirá A mí me deben tanto Y van a hacer una tribuna Yo pienso que como necesidad Si Newell Necesita urgente Hacer esa tribuna Porque va a volver El visitante Porque Newell Tiene que disponerle Para que el visitante El día de mañana Que venga Darle un lugar Y Newell No tiene lugar ahora Porque la gente Hay veces No en este torneo todavía Pero hasta hace poquito Quedaba fuera del coloso Si la campaña Sigue siendo buena Se suma gente Y aparte Alguna vez Se pondrá En marcha Aquella historia De que todo sentado Con lo cual Baja la capacidad De cualquier estadio Seguro Porque está la ley Esa Yo pensé Que me iba a decir La historia De que Messi Vuelva a jugar En New York Bueno Esa es una ilusión Que tenemos todos Desde chico Aprendimos a amar Estos colores Lo que pasa Que Messi No va a venir Y dejar de venir Por la frecuencia Con la que nosotros Lo nombremos Una decisión de él Pero si tienen Que estar preparados Porque este estadio Digamos Si te va a venir Dime si dentro de dos años Dentro de tres años Vos tenés que empezar ahora Eso está claro Y por eso estamos Moviéndonos Desde que asumimos Pero Digamos Messi Siendo muy chiquito Tomó una decisión Que cambió la vida de él La de la familia La del Barcelona La del fútbol mundial Este Mucho más grande Con la ayuda De su familia De su padre En particular Tomará la decisión Que más feliz lo haga Y ojalá sea Venir a Newell Pero Por supuesto Es su decisión Y No va a modificar Nada Que nosotros lo nombremos Todos los días Como viniendo La semana que viene No, no No es eso Lo que corresponde Recién hablaba De que La situación En la posición En la tabla de posiciones No era lo mismo Si estás peleando O estás ahí arriba En la tabla O estás peleando El descenso Lamentablemente No puedo escapar A que En el último partido La convocatoria No fue muy importante Exactamente Y encima Le sumamos ahora El hecho de hoy Sí Que ocurrió A las 21 Ahí en el parque Es lamentable esto Porque la comisión Está trabajando bien Porque se están haciendo Las cosas bien Porque se cumplió Con lo que se dijo Lo vamos a bancar A Osela Vamos a bancar A los jugadores Vamos a buscar Un proyecto Se han descubierto Cosas y se han llevado A la justicia ¿Cómo se puede solucionar? Porque lamentablemente Cuando se creía Que todo estaba tranquilo Hoy aparece Este incidente Y eso resta Lamentablemente resta Sí, por supuesto El hecho del público Responde a A varias situaciones En una opinión personal Que no comprometen Nada Ni a la institución Ni a la comisión Pero El horario Es definitivamente Funesto Para nosotros 14 horas Es terrible Los 100 días De fútbol No fueron Una cosa menor La gente Si no hay fútbol Deja de pagar La cuota Y después Tiene que pagar Tres meses juntos O cuatro Y le lleva un tiempito Le lleva un tiempo Y después nosotros Bajamos A un arriesgo De algunas opiniones Como la suya Que son absolutamente ciertas O sea La gente que estaba Es la que estaba Y no hay manera De mentirlo Nosotros bajamos Casi a la mitad Las entradas De protocolo Hay muchos estadios Del país Que para verse lleno Llegan a A 8 o 10 mil Entradas Del protocolo No es nuestro interés Y por otra parte Estimamos que Con el correr De los partidos La actuación Que el último Sábado Tuvo Neubel Y otras situaciones Van a mejorar Esa capacidad Yo lo que pasó El otro día Eso de que Para mí es clave El tema de los problemas Que hay Entre las barras Que ahora aparentemente Se ha solucionado Y eso influyó mucho Y si coincido también Con usted El tema de los 3 meses Sin fútbol Las cuotas sociales No lo del horario Porque Es la primera vez Que ha pasado esto En los últimos 20 años Yo que la palatea De este A superior Este en un 50% Yo no No recuerdo En los últimos 20 años Que haya pasado Una cosa así Puede ser quizás Que también haya habido Muchas entradas Para mí tiene que ver Con el tema de los abonos La gente no tiene plata Para comprar el abono ahora Como lo hacía En otra oportunidad Y no por culpa De la institución Sino porque La situación económica Está dedicada Y los abonos No se han vendido Donde sea platea Este superior Siempre ha sido vendida Con abonos Sí Y eso es un problema General complejo Porque una institución Como Neuvel Para tener déficit Operativo cero Debería tener Yo le diría 35 o 40 mil Socios Que paguen No socios De carnet Sin pagar Sin pagar Y 10 o 12 mil Abonos Cancelados Los primeros meses Del año Si no Pasa como el grueso De las instituciones Que tienen déficit Operativo Y que dependen De una o dos Ventas salvadoras Por año Para equilibrar El presupuesto Cosa que Neuvel No lo ha tenido Últimamente Si está haciendo La inversa De lo que siempre fue Siempre vendió bien Y ahora No solo que no vende Sino que compra Con lo cual Esa situación Más Más lo que venimos Acarreando De la gestión anterior Y más el déficit Operativo Es una Una mezcla explosiva Que La verdad La tarea De los tesoreros Alberto Sabro Y Carlos Cantarelli Es maravilloso Muy prolija Ni uno Tiene un cheque Rechazado En esta gestión Pero Es muy difícil La situación Con respecto A la vuelta Del visitante Yo le quiero preguntar Sinceramente El dirigente O los dirigentes Porque usted Imagino que habla Con muchos dirigentes Fuentes argentinos ¿Quién o no quiere Que vuelva el visitante? Se diría Que en un 90% No Los locales Que tienen convocatoria No con seguridad Hay De este torneo De 30 equipos Debe haber 15 equipos Que Le van a traer 800 personas Y uno tiene que dejar Casi una tribuna Vacía Pero después Está la problemática Del que de visitante Convoca mucho Lleva mucha gente Y también le cuesta Al club Una logística Eso En términos económicos Donde gana El que recibe Mucha gente Y no el que envía Gente Entonces Yo creo que No es un tema Que le interesa Mucho Digamos La satisfacción Nada más Que tu hincha Viaje Y eso sí Es una Eso es algo Sí Nosotros Hicimos las gestiones No tenemos Respuestas Creo Al menos Me informé A última hora De la tarde De ir A Temperley Con gente Pero no No es algo Que depende de nosotros Es muy difícil Que prospera Yo dirigente De Temperley Vos Acá eche de Temperley Ni hablar Yo creo que usted Con la edad que tiene Ha vivido el partido De Temperley Y Neus Usted lo recuerda Que el partido Del 75 Y yo lo que le quiero Preguntar es esto Si el partido Se hubiera jugado En La Plata En el estadio único Neus Por ahí Podía conseguir 7000 8000 entradas Y también le iba a dar Dinero a Temperley A las instituciones Chicas Con poca convocatoria De luego Que lo favorece José Luis Antes que termine El programa Le quería hacer Una última pregunta Usted Como buen ingeniero Diseña Diagrama Y lo escuché En esta entrevista Decir Que le gustaría Que al cierre Del proceso Político Que encabeza Bermúdez Ver esa tribuna Hecha Allí en el Palomar Pero también Siempre decimos Aquí Que Ñull Tiene dentro De esas 22 Cabezas Esas 22 Voluntades Que se reúnen Los lunes Que diseñan Para Ñull Desde lo deportivo Con que sueña Conde Con que sueña El resto De la comisión Electiva Digo porque hay Deudas pendientes Desde lo deportivo Dos finales De Copa Libertadores No ganadas Tienen algún sueño Porque detrás De los sueños Es lindo ir ¿No? Si seguramente Bermúdez Machacó mucho Para algunos Exageradamente No No creo No estoy opinando Lo contrario Me adhiero A Eduardo En ese sentido Respecto de Recaudar Para el promedio Pareciera ser Que es el Objetivo inmediato Una institución Como Ñull Debiera pensar En alguna Otra cosa Superior Creo que el torneo Se va a ir licuando Y vamos a volver Otra vez A 20 equipos Este Y bueno La idea En lo inmediato Es salir De esta situación Y a partir Del torneo Que viene Tratar de potenciar Las inferiores Que siempre fueron Una escuela En Newville Y que hace tiempo No está sucediendo Potenciar a los chicos Hay 4 o 5 jugadores Que Entiendo Tienen que estar Jugando próximamente Y que Eso va a posibilitar Que alguna vez Como ocurrió En la En la bombonera El gráfico Pueda titular Hinchas arriba Que éramos nosotros Pero no es la política Que eligió Bermúdez Ahora Hinchas abajo Porque los 11 jugadores Eran de las inferiores Y el técnico Eso es muy gratificante Pero no es la política Que eligió No, porque hay una exigencia Que ameritaba Hacer esto Sí Sacar puntos Con jugadores De más experiencia Por eso digo Cosechemos Sembremos Y Nos va a ir mejor Con Con la gente nuestra A futuro Sin que esto implique Que los que están Obviamente No están colaborando Al contrario El partido El otro día Lo demuestra José Luis Gracias Por su visita Que ande bien Que termine bien el año José Luis Conde Con nosotros Charlando Este dirigente Nuevo En la gestión Junto a Eduardo Bermúdez Parte del equipo De Bermúdez Nos visita hoy El martes que viene Habrá otra persona Del equipo de Bermúdez Que ya prometió estar Ese Es un hombre Muy importante Para el futuro De Ñuls Así que Para el martes Que viene Aquí en esta mesa Va a estar alguien Vinculado al futuro Y al presente De Ñuls Deportivo Hacemos una breve pausa Y luego de la misma Hablamos de central Hay muchos temas Para desarrollar Que nos han quedado Y vamos a cumplir con eso Lubrizol Cambios de aceite Y filtros Nacionales E importados Lubrizol Limpieza de sistemas De refrigeración Todas las marcas Lubrizol San Martín Esquina Galvez Teléfono 481 2072 HSN Deportiva SRL Estudios computarizados De los pies Óptimos resultados HSN Deportiva Alvear 324 www.ortopedia hsn.com.ar G&G Logística Especialistas en gráfica Y cartelería en Rosario Carteles viales Gigantografías Rotulaciones Y estampados textiles Parcho original De la Copa Libertadores En Alvear 56 430 7779 Kineshop Equipamiento Insumos Y accesorios Para kinesiología Estética Gimnasios Fisioterapia E hidroterapia Alquilar de equipos De magnetoterapia Kineshop Paz con 1060 Kineshop .com.ar El predio Dos canchas Con césped sintético Quincho y parrilleros Escuelita de fútbol Todo el año Para chicos De 4 a 12 años El predio En Mitre 2442 Ciudad de Funes Info y reservas 4930140 153289076 Delay Inmobiliaria Compra Venta de casas Y alquileres Administración de consorcio Delay Inmobiliaria Con su anexo Gestoría del automotor Libre deuda Libre multa 20 años De experiencia Delay Inmobiliaria Necochea 2980 Teléfono 481 481-8846 Burbujas Pet Shop Todo para su mascota El mejor precio y calidad En alimentos balanceados Envíos a domicilio Chacabuco Chacabuco Esquina Gaboto Teléfono 482-7056 La elegancia del buen vestir La elegancia del buen vestir Está en zona sur Bruno Tiene polo Debre Pouting Thompson Williams Y gran promoción Plan 12 cuotas Sin interés Con todas las tarjetas San Martín 5153 Casi la Madrid Consultas Al 461-7301 De lunes a sábados En horario corrido Bruno La elegancia del buen vestir Si su pyme necesita Ordenarse y ser más eficiente En sus procesos Mejorar la calidad de servicio Y atención al cliente Implementar un sistema De gestión de la calidad Podemos trabajar juntos Consultoría Ingeniero Marcelo Cardarelli Teléfono 0341-154 0355-8455-69 22 años con la calidad Y la productividad De la pyme Para volverte a ver Vamos a presentar Dos grandes empresas Vamos a presentar Repostería Monumental Allí en San Juan 12-14 Hoy estuve con Omar Con Teresa Con Caroso Con todo el equipo Que atiende allí En San Juan 12-14 Con las 7 mejores marcas Y distintas de chocolates Repostería Monumental Con el mejor y más variado servicio En especias En chocolatería Hay cursos de bombonería De chocolatería Repostería Monumental Tiene algo para contarte Repostería Monumental El mejor y más variado servicio En especias Materias primas Chocolates Y moldes Todo para la gastronomía Cursos de chocolatería Y bombonería En Repostería Monumental Lo más importante Es usted Repostería Monumental En su nueva dirección De San Juan 12-14 Teléfono 411-0722 Otra gran empresa Que está con nosotros Acompañándonos Es el frigorífico Mark El frigorífico más importante De la Argentina Y uno de los más grandes De Latinoamérica Mario Coqui Moretti El gran empresario Rosarino No para Siempre va por más desafíos Los pollos Bro Los pollos Don Domingo Los pollos Coqui Es toda una producción Del frigorífico Mark El frigorífico De mi querido amigo Mario Coqui Moretti Hay un teléfono Al cual usted puede llamar Y pedir presupuesto También que le lleven El cajón de pollos A su negocio Y es el 472 91-20 Al 23 472-91-20 Al 23 Llama Tené el mejor producto Para competir Pollos Coqui Pollos Don Domingo Mejores no hay Bueno, Emanuel Presentado ya el momento De central Con los pollos Y también con repostería monumental ¿Qué te parece Que le contemos al oyente Al televidente? Bueno, antes de escuchar A Marco Rubén Quien habló hoy En conferencia de prensa Va a dar un resumen De lo que sucedió hoy En la práctica En donde tuvo que interrumpir El entrenamiento Esteban Burgos Por una molestia Y una sobrecarga En su cuádricep izquierdo Y obviamente Es duda De cara Mientras vemos las imágenes De la práctica De hoy En Arroyo Seco Estamos mejorando A la gente Y a la gente Para así seguir Más allá de eso La práctica De la práctica Vespertina Seguramente va a volver Montoya Va a volver Salazar Una de las dudas Para mí es Camacho Fernández En el lateral Por izquierda Hay que ver entonces Si Burgos no llega Por cuál de los tres nombres Se va a inclinar Covet Menose Por Jisi Dirán Jisi Que también tiene chances Y de Torsiglieri Con respecto a la Copa Argentina Aquí Y antes los mencionábamos A ver Cuartos de final Mañana se define Si es Boca o Lanús En caso De que sea Boca Me dicen que se jugaría En el Mario Alberto Kempes En el caso De que sea Lanús En el estadio De Mar del Plata Eso es lo que Resta a definir Y también el día Algunos señalan Que podría jugarse Antes Del partido Que Central Estará visitando Estudiantes Por la fecha 6 Recordemos Que el fin de semana Del 8 de octubre No hay fútbol Por las eliminatorias Y después Sería el 12 o 13 De octubre Podría ser el partido De Copa Argentina Si no es que Puede ser En la previa Del clásico De la fecha 7 Aún no está confirmado Pero son semanas estimativas Con respecto A la Copa Argentina Hay una imagen De Manuel No sé si la tenemos Teníamos el profe Coleman Pero ¿Hay alguna imagen De Pinola Señor productor De la práctica De hoy? Ahí lo vemos Javier Pinola Que entrenó Y se lo ve También en el chelito delgado Igualmente Pinola tiene Para un mes más De recuperación Lo que tiene Lo explicaban Tiene un centímetro Menos En el gemelo Derecho Que el izquierdo Por la lesión Que tuvo Tiene un centímetro Menos Es decir Que tiene que Fortalecer muchísimo Para poder volar Las canchas Pero es importante Ya verlo Con botines Haciendo algunos Movimientos leves Con pelota Y bueno El chelito delgado Que es un caso aparte Por su año De suspensión Ale Mientras que nos informás Sobre Newell La producción Va preparando Imágenes De Teo Gutiérrez El jugador colombiano Del último partido Entre Rafaela Bueno Para destacar De Newell Es que Matos No va a estar Para el próximo partido Prediger Tampoco va a estar Lo van a cuidar Va a aprovechar Este buen momento Futbolístico Que está pasando Newell Como para Recuperarlo bien A los dos jugadores Recordamos que Prediger Lo habían esperado Hasta último momento Que iba a jugar En lugar de Mateo Bueno Rindió bien Mateo Le gustó el equipo Hasta ahora Por lo que se deslumbra Es que va a repetir El mismo plantel Hay que ver Como está Maxi Rodríguez Que tenía un problema Intercostal Aparentemente Una lesión Que viene arrastrando Del partido Frente a Tigre Sería la única duda Maxi Rodríguez De no jugar Maxi Rodríguez Podría ir Isnaldo Perfecto Alejandro García Quiero contarles Que todos los martes Usted disfruta Del programa Gracias Al trabajo De producción De Mariano Nano Sanguinetti De Darío Chiapelo Y de Gabriel Cardarelli Nuestros productores Prepararon para ver Y compartir con ustedes Este trabajo De Teófilo Gutiérrez Bueno Lo hablamos hoy De traer a Teó Gutiérrez Una inversión Que representa Más de 3 millones De dólares De ahí la desesperación Entre comillas De por qué Qué es lo que le pasa A Teó Gutiérrez Uno lo ve en la cancha A los gritos Con los compañeros Con los Chelsea Es normal Es normal en Teó Teó siempre ha sido así Un jugador extrovertido En el campo de juego Y por eso es que Uno por ahí Le llama la atención De cómo se trata Teó con los compañeros Hay que ver En los entrenamientos Cómo será la situación No, nada que ver Nada que ver Bueno Hoy lo pudimos ver Como estaba Abrazado lo Chelsea Aquí el tema es Que Teó Gutiérrez Costó más de 3 millones De dólares Y ahora Se han jugado 4 partidos Y no ha convertido Un gol Esa es la preocupación Si convierte Y empieza A cambiar esta situación Seguramente Estaremos hablando De la parte Futbolística De Teó Si, igual Ante Deportivo Morón Este es cierto No es nivel Pero se vio Lo mejor de Teó Al menos Fue importante Pero todavía Está en el level Delantero colombiano Alejandro Hay una empresa Que también Confía y cree En nosotros ¿No es cierto? Si, así es Es el Lavadero El Éxito Después veremos Si tenemos la placa Lavadero El Éxito Bueno, acá Cerquita Pelegrini Y Avenida Francia Yo lo voy a anotar Llévelo Llévelo Venía del auto Hacia el canal Y me dice León Kili ¿Cuánto va a lavar el agua? Sí, lávelo Y mire 100 pesos Nada Lavado Aspirado Encerado Además le ofrecen Pulido cerámico 3M ¿Qué más le puede pedir? Lavadero El Éxito Acá no más Cerquita Cerquita del canal Realidad Rapidez Y buen precio Avenida Pelegrini 3.112 El lustrado 3M Mire, se puede peinar En el agua Qué bueno Esquina Francia Me deja mandar un pequeño saludito Kili A la gente de Kine Show Que se sumó desde hace algunas semanas A la carpeta publicitaria A Cristian Y a la gente de Kine Show Que confía en nosotros Desde hace algunos martes Perfecto Tenemos un minutito Para verlo Y escucharlo a Martino Hablando en inglés El técnico El ex técnico De la selección argentina Ya está Dirigiendo en Estados Unidos En Atlanta Esto decía Martino En la presentación El ex técnico Elegí Atlanta Porque era una propuesta De trabajo diferente Una franquicia Que se empieza a desarrollar Que hay que armarla Desde cero Tanto en la parte Profesional Como en la parte De la academia Y es Me resulta muy seductor En esta etapa De mi carrera Poder tener una oportunidad De este tipo De esta naturaleza Y es todo un desafío Intentar llevarla adelante Bueno Como dije antes Es este Hoy Es una nueva oportunidad Es una Este Un desafío Muy importante Es una ciudad Que la he conocido Pocos días Pero Que me resulta Muy cautivante Que me Que me gusta Estoy Conociendo gente Que Este Que es muy agradable Y bueno Y además Espero que Este Entre todos Podamos hacer Este Muy buen trabajo Fundamentalmente La del trabajo Yo creo que Tener ideas Claras De a donde Se quiere llegar A donde Se quiere ir Tanto Darren Como Carlos En todo Lo que hemos Hablado Este Tienen Las ideas Muy claras Yo coincido Mucho Con esas ideas Que ellos Tienen Para la franquicia I'm going To put myself For Atlanta I'm working On my English I'm very happy To be here Martino Hablando algo en inglés Este Fue Con Taylor Y con Alfano Como habíamos dicho Sin Paolo Rosso Y sin Pautazo Sus laderos Durante tanto tiempo En distintos clubes Y obviamente En la selección argentina Nos empezamos A despedir Con respecto Perdón Cortita Con respecto A Pautazo Me dijeron Que está armando Un cuerpo técnico Si es cierto Es cierto Se va a alargar En cualquier momento Emma Lo último Que te queda De central Que tengamos Que decir La lincha Bueno Mañana La práctica De fútbol Y será fundamental Para conocer El equipo Y todavía No hay novedades Con respecto A lo que puede suceder Con la sanción final Del Chelito Delgado Que va a ir A un órgano Mayor De la justicia Deportiva Pero por ahora Un año sin jugar Extraordinario trabajo Repito De Mariano Nano Sanguinetti De Gabriel Cardarelli De Darío Chapello En la producción Daniel Cerrá el programa Con lo último Que te quede Y despedite De los televidentes No Destacar también La actuación De Quiñón El último partido De Newells Porque realmente Incidió en los tres goles En los tres goles Que convirtió Newells Frente Atlético Tucumán Incidió Y me parece Que junto a Coco Fue una de las figuras Del equipo rojinegro No estoy de acuerdo Obviamente Con lo que pasó Con Sebastián Domínguez Esos últimos cinco minutos Que le tocó jugar El hincha se manifiesta Y lo hizo Me parece Es así El hincha El hincha No tiene explicación Y siempre define De esta manera Nos vamos Hasta el próximo martes Esto se llama De Leprosos y Canalla TV Regional Nos encontramos A las 22.30 Si Dios quiere Chao Me arrepiento De haber venido hasta acá De haber viajado una hora Para volverte a ver Y si estoy solo Voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Puedo dejar muchas cosas Puedo dejar muchas cosas